Me llamo Emma. Cuéntanos algo más sobre ti, Emma. Tengo 29 años, pero no sé si los aparento porque como no veo una mierda... Anda que no me vendría bien que supieras interpretar un test de marazo. Una. Si ves una raya, ladrás una vez. Una raya. Y si ves dos, ladrás dos veces. Eres Emma, ¿verdad? Mira, me he hablado tanto de ti que es como si ya te conociera. Así que nos veremos bastante a menudo. Bueno, yo a ti no. Tranquilo, me encanta hacerlo sufrir. Tú no serás ciega, ¿no? Lo mío es peor. Soy parapléjica. Bueno, cada una con lo suyo. Pues sí. En Braille puedes escribir cualquier letra utilizando seis puntos. Adiós, Aniceto. Bueno, es más sencillo de lo que parece. Madre mía, yo no sé si me acostumbraría a llamarla así. Suena, tienes que dar con los puntos adecuados. Es que aquí mi amiga cambia de novio como de gafas de sol. ¡No me sigas! No cambio tanto de gafas de sol. Te quedarías conmigo. ¿Cómo es el psicólogo? Germán, ¿cómo es? Está como un queso, la verdad. Me lo imaginaba. A mí no me engañas. Te estás maquinando algo. ¿Quieres ir a tomar una copa? Hay unas vistas espectaculares desde mi terraza. Me he enamorao. Amiglo, Bipley, Tip Tip. Pero tengo un problema, Germán. Creo que no soy capaz de creer a nadie. Es la sensación de evitar nuestro futuro. Domingo en centro comercial. Es la sensación de ser poco valientes. Cayendo hacia el fondo como un pet de plomo. Cuesta imaginarnos algo nuevo. Recuerdo cuando dijiste que no era capaz de creer a nadie. Yo sí creo que era capaz de creerme. Necesito que a mí también me digan que todo va a salir bien. Esta es nuestra guerra mundial. Es la sensación de ser un pet de plomo.